Que espera, suéltate, trepate y yaquea, dale, montate ma' y pa' que vea, pa' mojarte el ojón del weal, que pajo ma'. Yo mi gente, este es Julio Borto, ya tú sabes, estás aquí con DJ Franco, que pajo ma'. Que espera, suéltate, trepate y yaquea, dale, montate ma' pa' que vea, pa' mojarte el ojón del weal, que pajo ma'. Yo, yo, este es John Eric Larroco Osorio, que está escuchando la mezcla pesada de DJ Percy, por aquí, entiende. Que espera, suéltate, trepate y yaquea, dale, montate ma' pa' que vea, pa' mojarte el ojón del weal, que espera, suéltate, trepate y yaquea, dale, montate ma' pa' que vea, pa' mojarte el ojón del weal, que pajo ma'. Dale, pégate pa' que tú me sienta, dale, pégate pa' que tú me sienta. Pégame, 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 pégame. Díselo, Perci. Pégame trasero y me diga. Dale, pégate pa' que tú me sientas. Dale, pégate pa' que tú me sientas. Dale, pégate, pégate, pégate. DJ Franco, ponlas a perrear. Dale, 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 dale Fuera mierda Da 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 Por esto si que no te puede confiar Charlatán Fui que esperas Suéltate, trempate y ya juega Dale, montate, Mike, pa que veas Pa mojarte los ojos del juega Te pago mar Yo mi gente este es Julio Volta y a tu sábado y estás aquí con DJ Franco. ¡Qué pavo, man! Que fuera, suéltate, trépate y yaquea. Dale, montate mal pa' que juega. Vamos a irte el ojón del juega. ¡Qué pavo, man! Yo, yo, este es John Eric, la Rocco Osorio. Y está escuchando la mezcla pesada de DJ Percy. Por aquí, ¿entiendes? Que fuera, suéltate, trépate y yaquea. Dale, montate mal pa' que juega. Vamos a irte el ojón del juega. ¡Qué pavo, man! Que fuera, suéltate, trépate y yaquea. Dale, montate mal pa' que juega. Vamos a irte el ojón del juega. ¡Persi! ¡Franco! ¡Venimos a lo nuevo y venimos aplastando!